Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para presentarles a la poetisa de la semana, Yusberi Arandía. Ustedes ya la conocen, recuerden semanas atrás la poesía Taboga, ella es venezolana, residente en Panamá. Por otra parte, yo voy a poner en la página final un anexo, un enlace al video donde yo hablo sobre la biografía de la poetisa. Ella fue comisionada para asistir a la presentación del doctor Germán Velázquez en Aguadulce, que lo presentó el Círculo Milenium, que es el centro cultural de siembra de lectores para las galas literarias. Ella fue en representación nuestra de acá, de los escritores de Panamá, porque ella es venezolana, pero reside en Panamá y ama a Panamá. Ustedes se van a dar cuenta, lo van a comprobar con la poesía que presentaré a continuación. Con ustedes, la poetisa Yusberi Arandía. Gracias. Pueblo de aquí, hoy por fin te visité. Pueblo de encuentros misteriosos entre la sal y el azúcar. Que aquí encontré, de tantas historias que leí de calles hermosas que se remotan hasta sus ancestros. Así es, Aguadulce. Las flores, los ríos y mares nos conducen a esos sueños de primavera donde los españoles decían, vamos a beber de esa agua dulce tan divina que hay en este pueblo. Pueblo de jóvenes emprendedores que cultivan sus tierras y hasta sus mares cuidan. Y mujeres pretenciosas que adornan sus cabellos con halos de luna y sus vestidos con trazos de sol refulgente. Así es, Aguadulce, desde mi corazón. Así es este pueblo de ensoñación. Así es, Aguadulce, este pueblo de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!